La Sante San Squash Banana We We Know We We He lo he grabado con un micrófono Luego he oído mi voz cantando rapeando Estoy muy feliz, ¡increíble! Me ha recordado el videoclip de Raúl Me encantaría hacer conciertos con él, me encantaría Me encantaría haced conciertos con él ¿Sabes lo que te digo, Raúl? Que en la chantrea no podíamos bajar al bar. La peli, la edu y yo, las tres, nos volíamos ir a Erosia a tomarnos un café. Bajarnos al bar, Ángel, para rápido íbamos al bar a tomar un café. No, no, Raúl, al bajo, al bajo, se hacía dicho de todo. Menos bonitas de todos los hombres. Menos bonitas de todos los hombres. Sí, pero los hombres se iban los tres, ¿no? Ametxak ez dauka inongo mugarik. Eta ni kaldegin nahi nuke emendik. Benetan ausarta gogorra bazara. Ez geratu atzera begira. Atzera begira. Bicis y patines, no coches y aviones. Montañas, rusas, llenas de emociones. Miradas cómplices, provocan sensaciones. Que mueven el mundo, que alteran corazones. Prefiero estar gordito y conservar el apetito. Antes que estar flaquito, con estrés en mi cuerpito. Si me miras tantas veces me dirrito. Pero si estás con otro, pues no compito. Polita izan zitekeen, eta da izango. Yo el de los coros, tú la reina del mambo. Yo el mar, tú la orilla. Luchare por ti noinkare la rodilla. Hau ez da kurbat gero arte bata. Ikusiko gara kaletan zehar. San Ferminie edo gabonetan. Edo zen leku edo konzertutan. Irurte barru bat edaki. Zorio Nazara biotxe esmiki. Lagunak jada umeekin. Nientren atzaila mai bimostrokin. Bi mila eta hogeita bi. Jeitxidiska, soili bi klik. Milesken mazlau soinogatik. Josuar Galak, for the beat. Kale Alboan, radio rajin. Ezin dugu, lorik egin. Badirudi, Bronx edo queens. Musika belt zabalkoetatik. Deskazostik, zapateria. Beti de fondo, polizia. Herria, obretan, alkate berria. Mendite rotxa, peatxe, mafia. Berbizkundea. Aldatu dalegea. Fakerregea. Haut shit it butcher them. Nafarrak dakartzate zuteak. Nafarrak dakartzate zuteak. Nafarrak dakartzate zuteak. Nafarrak dakartzate zuteak. Gracias por ver el video.